Música Hola a todos chicos y chicas Bienvenidos, bienvenidas al canal de RudaSama y hoy vamos a venir aquí con un nuevo Medabot que se hace poquito el Medabot conocido con el modelo KVG09 también conocido como Luminostag o el cierre voluminoso en castellano que es un nombre un poco curioso pero viene del tipo de escarabajo en el que está basado y como siempre vamos a hablar sobre él de sus características y como puede funcionar en combate, a nivel de diseño pues bueno, es un diseño un poco curioso la verdad es que sí que se nota que es una evolución de otro modelo KVG10 que salió hace un poquito de tiempo lo tendréis también en el canal a continuación pondré los vídeos de los modelos previos en los que básicamente está basado este Medabot pero bueno, es un modelo que a nivel físico la forma por lo menos normal lo vi poder no me gusta no me gusta porque la parte del centro le queda extremadamente rara lo veo como imposible caminar con esto por delante es muy muy difícil es una parte que no queda muy muy normal luego pues bueno tenemos un martillo en el brazo izquierdo el cual pues bueno se ve básicamente parece que sea una especie de arma que tira discos más que más que un martillo pero bueno, entiendo que pueda funcionar así en el brazo derecho tenemos la típica espada en este caso pues una espada es lo que se ha pasado un poquito con el tamaño aunque entiendo que con la parte central o la cia grande o no toca al rival y bueno, luego el principal problema o por lo que no me gusta y no creo que funciona mucho es por el tema de las piernas como vemos en las piernas pues tiene dos partes lo que es la parte de los talones la cual pues tiene una especie de hílice que sube hacia atrás y tiene uno de los problemas característicos que a mí más me disgustan del juego y es que la textura o el mesh la malla que tiene el juego pues como veis se atraviesa en cierta parte porque el modelo no encaja en sí pero es que además las propias partes que salen de la cadera del medabot que luego superemos que la transformación quedan más bonitas en este caso pues no sé si lo llegaréis a ver pero bueno, básicamente atraviesan el suelo cuando el medabot camina porque son más grandes que el medabot esto pues en un juego funciona perfectamente pero si este medabot fuera llevado a la vida real este medabot pues prácticamente no podría andar porque es un medabot que estaría tropezándose con las propias piezas que le salen de las caderas destruyéndolas tendría muy complicado ciertos movimientos porque se golpearía con lo que tienen los talones y además pues la parte delantera le pesaría más que la trasera aunque parece que tenga aquí contrapesos por la forma en la que está diseñado que parece un balancín mal hecho por lo tanto pues quedaría un poco raro pero bueno el diseño en sí no es del todo feo no me acaba de disgustar del todo pero en la base por lo menos sí que es un modelo que estéticamente no funciona para mí es un modelo que no funciona me disgusta un poquillo y bueno pues vamos a ir a las características hay gente que le ha gustado el diseño pero no es mi caso en la parte básica y bueno continuando en la parte de características como solemos decir en este caso pues bueno tenemos un medabot que tiene un nivel de armadura en general bastante bajo vemos para empezar en cabeza nivel de armadura de 3299 lo cual lo hace bastante frágil a los ataques aún siendo un ataque o sea un medabot tipo mi poder es verdad que no es una vida tan baja va siendo pues bueno normalita pero para lo que es el medabot me parece baja tenemos un número de 3 usos como máximo lo cual pues bueno ni va bien ni va mal porque para el tipo de ataque que es tampoco nos aporta mucho más que lo utilicemos una o dos veces básicamente pues no tiene éxito ni poder porque es una pieza de apoyo el nivel de llenado es muy alto no es tampoco extremadamente alto hemos llegado a ver niveles de llenado superando los 1000 en este caso aún así es un nivel de llenado bastante alto por lo tanto bien aunque suele ser normal en las piezas de apoyo por lo tanto pues tampoco nos resulta extremadamente anormal con respecto a lo que viene siendo frecuente a nivel de enfriamiento pues bueno tenemos un nivel de enfriamiento también bastante bueno sin nada a destacar lo típico y tenemos digamos la característica de la pieza de la cabeza del ataque de sigilo muy característica de los modelos KVG prácticamente si no todos la mayoría de los modelos KVG tienen este ataque en la cabeza sigilo la variante sitio de radar que básicamente funciona muy parecido y bueno pues simplemente lo que nos hace como podéis ver a continuación es que no vas a poder ser seleccionado como objetivo de un oponente hasta que realices una acción esto te puede ser interesante si este medabot pues es líder pero tened en cuenta que tampoco vais a cargar porque vais a utilizar este ataque por lo tanto pues es un turno simplemente perdido y bueno luego vas a pasar a través de la guardia de tu oponente esto sí que puede ser interesante si el rival está defendiendo o si tienes un rival que tiene pues un nivel de vida muy bajo y puedes atravesar y atacar directamente a través de la guardia y golpearle si ha sido objetivo antes de que se te activara el sigilo es decir que antes de empezar el primer turno ya te han seleccionado esto no te va a servir para nada si un aliado ha dejado de funcionar y digamos que el marcador pasa directamente porque es aleatorio pasa a ti y el objetivo en este momento pues ha cambiado a ti pues tampoco lo vas a esquivar por mucho que estés dentro de sigilo y bueno pues en ese momento pues serías atacado por el rival del centro o como dicen del centrocampista básicamente en el que ha llegado al centro del campo para efectuar el ataque por lo tanto pues bueno utilidad, utilidad lo que es sigilo en muy pocos medavots quizás para algún medavot líder para ocultar que tenga además apoyo y vaya a hacer alguna cosa para un medavot que esté basado para atacar un medacambio es un poco inútil normalmente cuando tienes sitio de radar por lo menos estamos hablando de que aumentas la precisión del equipo un 30% cosa que sí que es interesante pero en ataque sigilo como tal pues esto no pasa por lo tanto pierde muchísimo además a rango 5 tenemos un llenado de enfriamiento más 200 puntos lo cual pues simplemente pues lo hace más rápido pero sigue sin ser algo destacable por lo tanto bueno pues una mera curiosidad la verdad es que por ahí mal vamos a pasar al brazo derecho un brazo con un nivel de armadura muy bajo además sobre todo comparándolo con la contraparte del modelo KBT09 pues es un nivel de armadura mucho más bajo con un nivel de éxito que tampoco es nada decente es un nivel de éxito pues que que no llega ni 700 es una cosa pues terriblemente mala que va a fallar muchísimo con un nivel de poder eso sí bastante alto esa parte es buena pero a diferencia que le pasaba pues a la contraparte no tiene este boss de ataque así que la única manera de subir el poder va a ser con chips entrenador o medalla en este caso pues tiene ataque penetrante que eso sí que nos puede ser interesante son partes pesadas ambos brazos la cabeza pero bueno ya solo le faltaría eso y bueno pues a nivel de llenado y enfriamiento el llenado es bastante rápido va a ser interesante porque va a golpear rápido el enfriamiento mucho más lento cuidado por la espalda pero además bueno pues lo importante no es que llegue rápido sino que llegue rápido y acierte porque si llega rápido y no acierta pues ese turno es un turno perdido que no vale para nada por lo tanto mucho cuidado ahí la habilidad como tenéis a continuación de sword o espada no tiene mucho simplemente es un ataque de combate estándar sin mucho más al rango 5 un éxito de más 400 puntos lo cual le hace llegar un ataque decente sin embargo es una tontería para otras cosas que podía tener y en este caso pues le añade al rango 5 lo que es el efecto penetrante la cual cosa pues está interesante para poder destruir un medavot que esté básicamente herido a un medavot completo le puedes hacer bastante daño en una pieza con esos 1641 de poder más lo que le puedas agregar pero sigue siendo comparado a otros medavots que tampoco es ninguna locura después nos pasamos al otro brazo brazo izquierdo un nivel de armadura igual un nivel de armadura igualmente bajo por cierto tenemos un nivel de éxito terrible es un ataque que básicamente va a funcionar si y solo si el rival no se puede defender porque si el rival perdón defender o esquivar porque si el rival puede esquivar lo esquivará o parcial o totalmente eso tenedlo claro tiene un nivel de poder bueno pero recordamos que es un ataque que afecta a todas las partes tipo martillo bomba o bueno a todas partes básicamente es como se llama y bueno este ataque básicamente lo que va a hacer es repartir nuestro daño entre las diferentes partes del medavo rival que si que vamos a hacerle mucho daño por supuesto pero con un nivel de éxito tan bajo y no es una pieza que te garantice el golpe como la cabeza de algunos cabetes pues tampoco me parece ninguna locura más bien me parece un ataque que le puede salir mal la mayoría de veces además con un nivel de llenado bastante bajo un nivel de enfriamiento bastante bajo y un nivel de armadura bastante bajo por lo tanto lo más fácil es que este medavo se lo quiten de encima antes de que pueda hacer absolutamente nada luego vamos a ver concretamente el ataque de martillo que característica tiene y bueno básicamente la característica como veis aquí es que es un ataque de lucha con todas las características de ataque de las partes que básicamente lo que dice es un ataque tipo bomba o martillo que afecta a todas las partes y bueno luego vamos a ver que va a ignorar la defensa sin reducción de daño debido a la defensa del oponente lo que va a provocar es que le va a golpear sin que el rival pueda reducirse daño de ninguna parte como tiene un ataque con bastante daño le va a hacer bastante daño en todas las partes en teoría puede sonar muy bien en la práctica hay que tener un poco de cuidado porque si te anulan primero efectos como el efecto bomba o martillo que se pueden anular va a ser un ataque que solo se concentra en una parte luego tenemos un ataque que aunque ataque a todas las partes se va a repartir ese daño por fuerte que sea y luego tenemos un ataque que tiene muchas probabilidades de fallar y que da igual que ignore la defensa porque si falla falla tengas la defensa alta o la armadura baja da igual si fallas fallas entonces da igual da igual que ignore la defensa además pues bueno tenemos el handicap y el problema de que no se va a poder proteger durante el enfriamiento lo cual junto a un medabot que por la espalda básicamente está muertísimo porque tiene un nivel de armadura terriblemente bajo pues no es una buena no es una buena noticia la verdad es que es un poquito triste y bueno pues además eso vemos una cabeza de apoyo brazos físicos por lo menos ahí sí que han dejado bastante coherente para la medalla y bueno pues a rango 5 vemos un poder más 400 puntos que bueno pues sí que le puede ser interesante pero recordamos que es reparte entre las partes etcétera ¿no? mucho cuidado con esa parte y bueno pues hasta ahora vemos lo que vemos en un KBT muy básico o sea perdón en un KVG muy básico es decir el propio Rokuso me da voz por el estilo que son KVGs de primeras generaciones vemos que básicamente tienen lo mismo solo que en la cabeza sitio radar que es incluso un poco más interesante y luego tiene espada y martillo igual o sea que no hay ninguna diferencia en esa parte luego aquí ya un poquito la diferencia las marcan las piernas con un nivel de armadura de 3129 no es una gran cosa pueden llevar dos partes pesadas la resistencia al daño físico es decente sin ser tampoco una locura y con ese nivel de armadura no esperéis aguantar más de dos golpes la resistencia al disparo es tan triste que no la voy ni a comentar básicamente si os dispararon estáis sin piernas y bueno a nivel de evasión pues también es una puntería tenemos un nivel de evasión que bueno pues podría haber sido más alto para compensar un poco la tristeza del resto del medabot en este caso es casi decente pero han querido un poquito compensarlo con la característica de las piernas y en mi opinión no lo compensa en absoluto ahora veremos por qué a nivel de velocidad pues bueno tenemos un nivel de velocidad bastante decente en el cual pues casi parece más superado por la contraparte y esto que esté medabot debería ser un poco más ágil y según luego veremos seguramente la historia creo que lo que lo explican como que es más ágil así que bueno no sé hasta qué punto eso va a ser práctico y bueno luego vemos la habilidad que es básicamente acrobatics o acrobacia acrobata una cosa así bueno básicamente esta habilidad de las piernas es la habilidad que tienen Goku y otros medabots por el estilo que es muy interesante nos dice que como veis a continuación que la evasión va a aumentar si las partes no son destruidas esto para empezar ya es un problema porque las partes de este medabot son de cartón por lo tanto destruirlas por soplando se destruyen así que mucho cuidado por ahí y bueno a mayor rango más va a ser el efecto de evasión ese efecto de evasión evitación por cierto aquí hay un error otro gracioso cometido terrible he puesto evitación en vez de evitación disculpadme me acabo de dar cuenta ahora no voy a editar todo ahora otra vez para ponerlo pero bueno acabo de darme cuenta que menuda aberración he escrito ahí perdonadme por ello y bueno el efecto de arranco 5 vemos que esa evasión va a aumentar en 500 puntos esos 500 puntos bueno pues si contamos que la base son 980 vamos a tener una base de 1480 puntos la cual pues bueno es una evasión buena sí es una evasión excedente ni de lejos es una evasión pues que va a necesitar la ayuda de un medaluchador y de una medalla para para por lo menos esquivar y porque es importante esquivar porque este medabot nos interesa esquivar hasta llegar al medacambio que es donde creo que le podemos sacar un poquito más de chicha en la parte básica no y si la parte básica nos golpean pues ya os podéis olvidar del medacambio y casi del medabot porque es que como digo es de cartón así que mucho cuidado por esa parte bueno vamos a ver un poquito ahora el medacambio y como podemos ver pues bueno a nivel de diseño de medacambio ha mejorado muchísimo el medabot a nivel de diseño del medacambio sí que queda bien además en este caso le han puesto piernas tipo jet o volador por lo tanto maravilloso recordamos que a la contraparte KBT le habían puesto piernas de motor siendo un medabot que básicamente le evitaba y le quedaba fatal en este caso han sido mucho más coherentes las piezas quedan mucho mejor organizadas aquí de hecho parece una especie de aeronave que se ve preciosa la verdad es que me gusta muchísimo este diseño y eso que la parte normal la parte sin medacambio era de los más feos que he visto por como estaba todo pero en el medacambio pues queda mucho más agregado además los especies de cuernos que tiene en la cabeza que normalmente son para hacerlo de sitio radar aunque en este caso tenía sigilo pues sirve un poquito para hacer como si fuera una especie de concentración para algún cañón o algo aunque sea de ataques físicos todo lo que tiene y bueno es un medabot que a nivel físico pues parece funcionar queda mucho más estético además pues se ve aquí como ha quedado la parte del martillo y la otra vez y la otra parte de la espada en este caso recogida y no sé no tengo muchas quejas en cuanto al diseño la verdad es que queda muchísimo mejor tiene una apariencia que me recuerda mucho a la de un dron o alguna cosa así por lo tanto pues estupendo me gusta muchísimo así que por mi parte particular mi opinión diseño un 10 la verdad que me gusta muchísimo y vamos a hablar un poquito de las características que sin duda van a ver vais a ver que son mejores que lo que nos ofrece la parte digamos básica y bueno como vemos aquí pues básicamente es un medabot que tiene unas características un tanto mejores que la forma básica en lo que son los modos tenemos primero el modo A con un nivel de éxito bastante bajo en este caso 736 el cual pues bueno vamos a ver un poquito como puede funcionar con un nivel de poder bastante alto sin ser tampoco pues algún locurón por encima de 2000 de base está muy muy bien va a ser muy fuerte tenemos un nivel de llenado también bastante alto y un nivel de enfriamiento bastante alto en general para ser una pieza física está bastante bien yo le mejoraría un poquito más lo que es la precisión pero bueno no puedo decir que sea una mala pieza en base además tiene un efecto penetrante que es muy interesante y la habilidad en este caso pues se llamaría Shark Blade o Cuchilla Cargada en este caso esta habilidad de Cuchilla Cargada básicamente como tenéis aquí es un ataque de lucha que va a consumir 10 puntos de medafuerza lo cual pues es un poco problema porque no vas a poder utilizarlo infinitamente y aumenta su poder de acuerdo con el valor actual de la medafuerza por rango de las partes por ejemplo si el valor de la medafuerza fuera un valor de 100 puntos pues perderías 10 por lo tanto se quedaría el valor actual de 90 90 por 5 pues es aproximadamente 450 por el rango de las partes pues bueno por el rango perdón por el rango 5 estamos hablando con 450 puntos que se le sumarían al ataque por lo tanto pues estaríamos hablando de un poder de unos 2200 y pico lo cual pues está muy bien casi 2300 es un poder que está bastante decente vamos a pegar muy fuerte por lo tanto genial además al rango 5 vemos que el valor actual te multiplica la medafuerza por 2 básicamente cuando hace el 200% por lo tanto pues vamos a tener un nivel de medafuerza normalmente muy alto el cual pues al hacer después la multiplicación por el rango de las partes del mismo medabot vamos a tener que sumar un nivel de potencia muy alto cual pues siempre es muy interesante y va a pegar golpes muy únicos pero fuertes y además esta característica sumado a que tiene golpe penetrante es decir al rango 5 se le añade el efecto de penetración pues va a ser un golpe muy fuerte y que va a hacer mucho daño me gusta esta parte han querido equilibrarlo un poquito poniendo el consumo de medafuerza de 10 en este caso se reduce a rango 5 pero bueno es un poquito para pues tampoco abusar demasiado de este ataque aunque pues la gente intentará abusar de él porque básicamente este medabot funciona muy bien en medacambio funciona muy mal como medabot normal otro problema grande es que aunque en medacambio como vemos abajo tiene un nivel de evasión alto de los más altos que he visto hasta ahora que es fenomenal a mi me encantan los medabots con mucha evasión pero pues bueno este ataque va a evitar que tú puedas protegerte durante el enfriamiento y no vas a poder evadir y te van a atacar cuidado por esa parte sobre todo pues si el medabot como veis no tiene un nivel de armadura general medacambio muy alta el otro modelo lo tenía más y si no tenéis un medabot que le pueda curar o servir de apoyo como particle o como badhacker o algún medabot con medacambio así que pueda estar apoyándole incluso un medabot normal con alguna pieza de curación pues mucho cuidado con él ¿no? luego pues bueno tenemos los dos ataques principales antiaéreo y el antimarino que en este caso pues lo quería traducir como torpedo porque en inglés antisea pues queda muy bonito en castellano antimarino queda muy estúpido y básicamente antisea es un ataque que hace más referencia a un torpedo que básicamente va bajo el agua y es antia una pieza que sea marina o submarina porque es un misil que va bajo el agua igual que en castellano sí que existe la palabra antiaéreo que es básicamente un misil pues tierra-aire pues bueno en este caso vamos a hablar primero del brazo bueno del perdón del modo B que es el de antiaéreo tenemos un nivel de éxito bueno no es una locura pero es bueno un nivel de poder bastante bajo en general nos lo debemos ver en todos los tipos de piezas antiaéreos porque son piezas muy específicas aunque son muy útiles con ciertos medavots me gustaría también que pudieran hacer algún efecto contra piezas levitantes y no solo voladoras porque eso los restringe creo que demasiado y bueno tenemos un nivel de llenado y enfriamiento que no es tan mal sobre todo viendo que el medavot en general es un medavot rápido podrían ser un poco más rápidos para darle más velocidad es cierto pero tampoco pues tampoco lo tira demasiado para atrás que no sean tampoco tan altos y bueno básicamente la habilidad antiaéreo la tenéis aquí y es que cuando las piezas de la pierna del rival son de tipo volador o jet pues básicamente la potencia de éxito va a aumentar considerablemente acertando el golpe y añadiendo en este caso hasta un x7 a rango 5 lo cual pues bueno estamos hablando de que poder que no llega a 1000 pues pasa a golpear con 7000 de poder prácticamente quien resiste 7000 de poder pues ningún medavot da igual que estemos hablando de un medavot que tenga 6000 de vida probablemente con un ataque de poder de 7000 le destruyas las piernas y con ese efecto penetrante pues quizás te lo quites de encima es interesante utilizar este medavot con medavots que tengan ataques como tornado porque estos ataques hacen vulnerables a todo tipo de medavots contra golpes antiaéreos mucho cuidado con piernas como artemisa u otros ataques que anulan estos efectos secundarios y entonces pues no vas a poder utilizarlos el efecto tornado para ayudarte con antiaéreo pero bueno si el rival utiliza medavots healers con piernas voladoras bastante rápidas te los puedes quitar de encima también está interesante para utilizarlo en campos como desérticos ya que en el campo desértico las piernas que más velocidad tienen y mejor ventaja tienen son las voladoras justamente los rivales utilizarán piernas voladoras este medavot tiene piernas voladoras y destruye fácilmente a medavots con piernas voladoras por lo tanto pues es el azote de aquellos que funcionan en campos de tipo desierto por lo tanto por esa parte estupendo también se puede juntar y podéis jugar mucho con no recuerdo cuál es la medalla ahora mismo no sé si era la medalla pastel creo recordar pero no me lo toméis muy en cuenta si es otra que creo que es un segunda medafuerza lo que hace es aparte de golpear transportar a todos los equipos a un campo de tipo desierto donde sin duda pues podrías tener mucha ventaja así que muy interesante por esta parte pasamos al modo C en este caso pues el antisea o el torpedo digamos al ser marino en este caso pues tenemos una cosa similar un nivel de precisión pues bueno casi decente un nivel de poder quizás un poquito más alto aunque solemos ver menos el ataque antimarino porque no suelen utilizarse tanto estos tipos de medavots un lleno de enfriamiento similares a los anteriores y bueno simplemente las características iguales solo que en buceo cuando las partes de las piernas del oponente son de tipo buceo la potencia y la tasa de aciertos han aumentado considerablemente en rango 5 pues les das un por 7 lo cual pues bueno estamos hablando de 7000 y pico de ataque casi 7100 no más de 7100 es una locura lo pasa a partir en dos da igual cuanta vida tengan pero claro es muy específico tienes que ver cuando el rival vaya a utilizar este tipo de medavots y además que si los haces si los usas en un estadio de agua para empezar pues bueno a menos que cambies el estadio al desierto vas a tener la desventaja de que el rival posiblemente pues tenga ventaja de velocidad aunque este medavot con su gran velocidad posiblemente hasta ataque antes pero bueno sería probarlo ¿no? básicamente en lo que son las características de las piernas o del movimiento en general vemos que tiene un nivel de armadura que bueno es el típico de un medacambio pero no es específicamente alto es bastante bajito para un medacambio tenemos una resistencia física decentilla sin ser tampoco ninguna locura una resistencia al disparo que no llega a ser decente de seguir ahí por lo tanto es un medavot que por nivel de armadura también es un poquito de cartón piedra cuidado con esa vulnerabilidad y cuidado sobre todo ataques de disparo y sobre todo si esos ataques de disparo vienen de un antiaéreo porque os lo van a partir en dos cuidado con esa parte ahora ¿qué es bueno de este medavot? ¿qué es una maravilla de este medavot? la evasión me hubiera gustado que este medavot tuviera alguna pieza de apoyo como pasa en algún otro medavot con mucha evasión es uno de los medavots con más evasión que he visto por lo tanto eso me parece estupendo y además tiene una velocidad increíble que se puede mejorar todavía más superando fácilmente los 1200 con determinado medaduchador o medalla lo cual te puede venir muy bien y es un medavot que simplemente va a ser terriblemente rápido y terriblemente eficaz esquivando si recordáis las piezas a diferencia de la cabeza o digamos el modo A cuando llame cabeza es el modo A que lo que hacíamos era la cuchilla cargada la cual te quitaba 10 puntos de medafuerza 5 arranco 5 pero tenía la desventaja de que no podías protegerte durante el enfriamiento y por lo tanto toda esa evasión no servía de nada el modo B y el modo C pese a que quitan mucha menos vida a menos que seas submarino o volador tienes la ventaja de que estos dos ataques no tienen el handicap o la desventaja de que no se puedan proteger durante el enfriamiento por lo tanto proteger o evitar por lo tanto si que puedes evitar el defender y aunque quitando muy poco nivel de vida que es un problema si el rival tiene piezas por lado o sea piezas de recuperación y tal que es muy común eso es otra cosa que habría que ver porque el tiempo de combate es limitado pero es un medabot que pues es difícilmente alcanzable si os dan un buen golpe os lo pueden destruir porque es de papel pero aparte de eso es un medabot que puede funcionar muy bien debido a su gran velocidad y en ocasiones pues debido a sus ataques puede funcionar genial para compensar un poquito esto de que es de papel esta habilidad que le han metido en lo que es el movimiento elusive o escurridizo o elusivo esta habilidad básicamente lo que hace es que si la evasión de las partes de las piernas es más baja que la tuya la del rival me refiero que en este caso pues bueno los rivales normalmente van a tener la evasión más baja que la tuya porque es un nivel de evasión brutal lo que tienen estas piernas pues va a reducir el daño del ataque de los oponentes por lo tanto y este tampoco tiene una licencia física muy mala pues si va a reducir el daño de los ataques de los oponentes en este caso hasta un 30% estamos hablando de que posiblemente puedas resistir los golpes que te den y si tienes algún otro medavot con el que lo puedas curar pues va a aguantar muchísimo además eso pues como dice la tasa de evasión de daño fue aumentada media que aumenta el rango al final el rango 5 lo que he dicho es un 30% y puede ser muy interesante jugar con él de este modo con alguno que lo pueda curar y atacando poco a poco si tienes algún medavot rival con volador o acuático es más específico y mucho más interesante pero de base tampoco está mal y de diseño la transformación me gusta bastante la base me parece bastante fea y bueno por último antes de acabar vamos a ir un poquito con lo que nos viene siendo la historia de este medavot o como es el medavot en sí y bueno vemos básicamente el modelo KVG09 pues Luminostag traducido también pues como ciervo Luminostag se puede traducir aunque el nombre tampoco sé de que le viene porque lo que es luz luz no emite mucho y bueno básicamente a nivel de diseño la base me parece aquí también feísima creo que es uno de los pocos medavots de banner que me parecen feos en la base y mira que se ha desforzado además parece que tenga medio toque de diseño 3D es un poco raro y la transformación es decir en medio de cambio en el diseño me encanta también parece un drone como digo a nivel de lo que te explica un poquito del medavot te dice que es el sucesor del prototipo de medavot escarabajo KVG Sonic Star que luego pues lo pondré también en los vídeos del final de recomendados o bueno desarrollado por la Robin Resich además pues bueno no lo he puesto aquí como tal la traducción pero también nos dice que está basado en la evolución de otro modelo de medavot que es básicamente el que conocemos como Rokuso después lo pondré también en el vídeo o sea al final en otro vídeo junto y bueno nos dice básicamente que el modo de navegación que tiene de alta velocidad ha evolucionado aún más aún más que en el de SonicTag habría que ver que velocidad tiene SonicTag para compararlo porque no recuerdo de memoria y bueno dice que alcanza a brillar más allá de la barrera del sonido es decir que cuando va tan rápido pues como brilla un destello porque atravesa la barrera del sonido yo no lo tengo tan claro porque hay medavots que de verdad son más rápidos que este este medavot es muy rápido cuidado en el medacambio pero hay medavots que lo superan tranquilamente medavots como los Angos Angos 01 y creo que Angos 0 también lo supera bastante entonces es un medavot rápido pero tampoco es el más rápido de todos hay que tener cuidado con eso aunque sí que con la habilidad pues está bastante interesante en fin hasta aquí un poquito lo que es la descripción del medavot que queda bastante bien espero que os haya gustado el vídeo tenéis abajo la campanita para suscribiros al canal también no perderos nada el canal de Telegram donde cada vez somos más y estoy encantado con la gente por cierto muchas gracias a todos los que compartís mis vídeos que tenéis mucho interés y yo agradezco mucho y me apoyáis mucho y me deis mucha motivación para hacerlos ya que estos vídeos llevan mucho más rato de lo que puede parecer hacerlos y bueno pues para los más fans o los que quieran verlo como siempre ahora al despedirme pues os dejaré un pequeño trozo de vídeo donde os explicaré un poquito el medavot el medacambio os enseñaré un poquito como es para que aquellos que queráis ver el diseño y como puede funcionar pues podáis verlo si aún así no os ha tocado en el gacha no lo habéis tirado bueno lo de siempre ¿no? en fin en el momento me despido aquí después me despido para los que se han quedado un poquito más y bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en este canal con más medavots como siempre chao chao bueno chicos y chicas vamos a ver aquí pues como hago siempre al final de los vídeos el combate con el medavot para que se pueda ver el medacambio por si alguno más adelante no lo tiene y quiere ver un poquito como es y como funciona y bueno básicamente pues vamos a hacerlo en un combate bastante facilito simplemente pues bueno para ver como funciona y poco más ya que los ataques que va a hacer pues directamente seguramente acaben con los rivales fácilmente con los otros dos medavots pues no vamos a atacar como suelemos hacer es decir podemos ponernos básicamente a defender o a cargar energía y bueno recordamos que aquí teníamos los tres tipos de ataque por una parte teníamos el ataque de sigilo en la cabeza vamos a ver aquí como lo efectúa en el primer turno luego iremos probando los otros ataques el de espada y el de martillo y luego pues bueno ya probaremos directamente el medacambio y los tres ataques recordad que aquí partimos de un nivel de evasión más de 500 y tienes todas las piezas que nos puede venir muy bien vamos a tirar ahora con el ataque de espada esperemos que no acabe con el rival de un golpe aunque bueno como tiene efecto penetrante es posible que pase a cabeza y lo mate como bueno de hecho acaba de pasar pero bueno era algo que nos podíamos esperar vamos a probar ahora pues bueno el segundo ataque esperemos que no bueno iba a decir esperemos que no lo matemos pero tenemos 2400 de potencia con este medabot está muertísimo el rival si le pegas un golpe pero bueno tendríamos que hacer que nos dure para el tercer ataque no sé exactamente cómo lo haré si lo tendré que grabar en dos veces o qué espero que no porque bueno he puesto rivales un poco débiles y creo que demasiado débiles la verdad y va a acabar rápido con ellos pero bueno vamos a ver la transformación y intentar pues eso hacerlo por lo menos durar un poquito vamos a hacer una carga de mera fuerza primero aunque no le hace falta en todo sí que es verdad que algunos de los ataques pues bueno vemos que tiene un pequeño gasto de mera fuerza en el modo B y C de la transformación este pues va a seguir cargando infinitamente vamos a volver a no vamos a transformarlo ya de hecho y bueno recordamos que tenemos tres ataques en la transformación en el modo A si os acordáis teníamos lo que era la cuchilla cargada luego teníamos en el modo B el antiaéreo y en el modo C en lo que sería el torpedo o la antisea y luego pues bueno el tipo de piernas que tenemos en la transformación son la de escurridizo que nos va a hacer que si tenemos más evasión que el rival cosa que ya habéis visto que seguro que la tiene en cualquier caso o casi cualquier caso pues va a hacernos un 30% menos de daño aunque eso no nos importa ahora mismo vamos a probar a ver un poquito y como no tiene penetración no sé que tiene penetración sí que me acuerdo que tiene penetración lo veo un poco peligroso creo que hagamos lo que hagamos nos lo vamos a cargar esperemos que a lo mejor no y le quite los brazos y las piernas pero lo veo un poco complicado ahí vemos la transformación la cual pues sí que se ve bastante chula y vemos el ataque como pega lo ha destruido de un solo golpe bueno vamos a ver si lo conseguimos ver otra vez ponemos otro dedito de vídeo y lo vemos para para otro pequeño combate rápido y bueno aquí vemos básicamente el segundo combate que hago con él a ver si si rápidamente pues podemos ver el funcionamiento de los otros dos ataques aunque ya os digo que no va a haber ningún efecto especial ya que estamos hablando de usar antiavería o antiamarino o torpedo digamos y esto pues bueno son ataques que son más derivados a golpear a bueno como submarino pieza voladora y en este caso pues no lo tenemos pero igualmente vamos a hacer suficiente daño y lo que nos importa es ver la animación así que la vamos a ver rápidamente vamos a ver hacemos directamente ya el medacambio bueno recordamos el modo A la vamos a volver a poner directamente para que se vea ya que está bastante chulo y luego pasaremos a ver los otros dos rápidamente como en el modo A no gastamos meda fuerza con el ataque de cuchilla cargada pues bueno de momento pues vamos a utilizar este y a ver si agarra un poquito más de meda fuerza al atacar y destruir alguna parte del rival y aprovechamos directamente hemos destruido dos de tres partes ya os digo que la evasión que tienen no se le va a golpear prácticamente vamos a meter ahora pues yo que sé por ejemplo vamos a meter el modo B que en este caso pues es el antiaéreo al mismo meda bot a veremos el efecto que hace hace un efecto parecido a otros meda bots que hemos visto en concreto con el modelo KUG que hacen simplemente este mismo giro por lo tanto pues ahí las animaciones están un poquito más calcadas y en el C pues vamos a ver lo que hace digamos el anti el anti sea o torpedo vale bastante típico pero bueno hemos ido directo a la cabeza por lo tanto perfecto nos hemos quitado otro rival y bueno pues básicamente ya habéis podido ver lo que es este meda bot como digo antes suscribiros al canal daos cuenta del contenido que va a ir saliendo que voy a subir un montón de cosas estos días y bueno espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente canal con más meda bots como siempre gracias por haber llegado hasta aquí chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!